Buenos días, estamos en el Torre del Pardo, es un sitio muy bonito con siete salones, nueve terrazas, como veis la terraza cubierta con sus estufitas, y luego la distancia social, todo, respetamos todas las distancias, la limpieza, desinfectar el local todos los días. Somos un espacio limpio y seguro. Afortunadamente no hemos tenido ninguna cancelación para estas fiestas. Nos preocupamos por la salud de nuestros clientes y de nuestros empleados, por lo que hemos tomado medidas y mejorando nuestro protocolo de desinfección y de limpieza. Los invitamos a todos a que sigan reservando. Los esperamos en estas fiestas.